¿Qué más amigos? Y bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy vengo a enseñarles cómo podemos crear un sistema de login y registro utilizando segundo factor de autenticación con Google Authenticator. Si no sabes lo que es Google Authenticator o nunca lo has utilizado, Google Authenticator es una aplicación móvil la cual genera una serie de códigos tras un determinado tiempo, por lo general son 30 segundos y cada 30 segundos va generando un nuevo código de 6 dígitos el cual nos sirve para el segundo factor de autenticación en nuestros sistemas. Lo que tenemos que hacer es simplemente enlazar esta aplicación que es totalmente gratuita, ustedes la pueden utilizar en sus sistemas totalmente gratuitos, no tiene ningún costo. Ustedes pueden enlazar Google Authenticator con sus sistemas utilizando la aplicación móvil que por supuesto sus usuarios tendrían que instalar en el celular. Muchos sistemas hoy en día utilizan ya esta aplicación Google Authenticator como segundo factor de autenticación. Una de ellas es Amazon, que es una de las más importantes que utilizan Google Authenticator. Simplemente la instalas en tu celular, escaneas un código QR y ya tienes enlazado Google Authenticator con tu sistema. Y eso es lo que voy a estar enseñándoles en esta serie de tutoriales. Así que vamos a tener por supuesto una tabla en la base de datos, la cual la voy a llamar users, la cual va a tener un ID, un nombre, un correo electrónico, un password y la two-factor key que es la clave secreta que nos genera Google para poder enlazar Google Authenticator con nuestro sistema para este respectivo usuario. Por supuesto cada usuario va a tener una clave secreta totalmente distinta. Lo que hace más robusto este tipo de algoritmo. Ahora vamos a registrarnos ya que no tengo ningún usuario creado en el sistema. Voy a registrar un usuario y voy a poner un password, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Registrarme y una vez registrado veo que ya estoy logueado automáticamente. El sistema me loguea automáticamente una vez me registro. Aquí tenemos una opción para ir a la página de inicio, otra opción para activar el segundo factor de autenticación. Si ya tenemos el segundo factor de autenticación activo, pues nos va a aparecer una opción para desactivar el segundo factor de autenticación. Si le damos en el correo electrónico, pues nos lleva al panel de usuario y otro para cerrar sesión. Voy a cerrar la sesión. Voy a iniciar sesión con el correo que me registré. Y veo que me redirecciona directamente al panel de usuario. Si vengo a segundo factor de autenticación, lo primero que tengo que hacer para activar el segundo factor de autenticación es instalar Google Authenticator en mi teléfono. Si ya lo tengo, pues simplemente abro la aplicación y voy a escanear con Google Authenticator este código QR. Así que voy a hacerlo en este momento. Ya abrí Google Authenticator en mi celular. Escaneo el código. Esto es extremadamente rápido. Y voy a escribir el código que me genera Google Authenticator. Voy a escribir un código inventado, por ejemplo este. Si le digo aceptar, me dice código incorrecto, pero voy a meter el código que me generó Google Authenticator, que es 370257. Y automáticamente cuando le doy a activar, me activa el doble factor de autenticación. O sea que ya tengo el doble factor de autenticación activo para este usuario. Voy a cerrar la sesión, ya que tengo el doble factor de autenticación, me va a pedir el código cada vez que quiera iniciar sesión. Así que voy a decirle, voy a iniciar sesión y cuando inicio sesión veo que me está pidiendo el código. Así que vengo a la aplicación de Google Authenticator, pongo el código, el código actual que me está generando la aplicación de Google Authenticator, lo pongo, inicio sesión y veo que ya estoy. Voy a volver a mostrarles para cuando pongo un código que es incorrecto, por ejemplo este que me estoy inventando, me dice código incorrecto, voy a poner el código actual que me está generando la aplicación de Google Authenticator, que es 787527, ingreso y veo que ya estoy dentro del sistema, ya puedo ingresar a mi panel y ya puedo también desactivar el segundo factor de autenticación. Al activar el segundo factor de autenticación, por supuesto, lo que pasa es que se está creando esta clave secreta para ese usuario como tal. Eso lo que nos dice es que este usuario tiene el segundo factor de autenticación activo y que esta es la clave secreta para el algoritmo de doble factor de autenticación. Cuando le desactivo el doble factor de autenticación, que es lo que voy a hacer en este momento, se lo desactivo, otra vez me va a aparecer la opción para activarlo porque se lo desactivé y si me vengo a la base de datos, veo que ya este usuario no tiene la key de doble factor de autenticación porque le desactive el doble factor de autenticación. Entonces ya esto no existe como tal para este usuario. Si cierro sesión y vuelvo a entrar, veo que ya no tengo factor de autenticación cuando quiero iniciar sesión. Si quiero volverlo a activar, pues vuelvo a escanear el código QR, escribo el código que me genera Google Authenticator y tengo doble factor de autenticación de nuevo. Bueno, espero que este tipo de tutoriales les sirvan para algo. Van a aprender mucho, eso se los puedo asegurar. Vamos a estar utilizando PHP, por supuesto, como les mostré. También vamos a estar utilizando base de datos MySQL. Vamos a estar utilizando JavaScript, no vamos a utilizar ningún framework como Vue.js, Angular o React. Vamos a estar utilizando JavaScript puro. Y seguramente van a aprender mucho, eso se los puedo asegurar. Y más que todo por la parte de Google Authenticator, que es importante muchas veces tratar de que nuestros sistemas sean más robustos en términos de seguridad. Y esto es algo que Google Authenticator nos proporciona en nuestro sistema de login y registro. Así que ya voy a dejar este video hasta aquí y ya en el siguiente video vamos a empezar a trabajar en esta aplicación. Espero que les haya gustado este video de introducción y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!